Música Hemos traído lo que es la fuerte y lo que es la JAS. Lo que es la fuerte es para el comercio nacional de ACAP, la JAS es para exportación. Música Los agricultores del Valle Fortaleza y Purísima mostraron lo mejor de su producción de palta en el décimo segundo festival de la palta que se desarrolló en el distrito de Colquioch, Chasquitambo. El objetivo es promover, para que todos promueven la agricultura con la dedicación a la palta. Es excelente, no imaginamos, hemos hecho poca inversión y está saliendo excelentemente bien. Música En esta edición participaron productores de palta de la provincia de Carguaz, quienes recientemente se integraron como nuevos socios de la cooperativa Purifor, que actualmente agrupa a más de 90 agricultores. Nosotros representamos a Callejón de Huaylas, que es Carguaz, y realmente me siento satisfecho de lo que la cooperativa en ningún momento me cerró la puerta, me han abierto y estamos iniciando con 15 hectáreas de terreno. Los visitantes, además de palta, adquirieron otras frutas de la zona, como la chirimoya, lucma, melocotón, entre otros. Asimismo, degustaron exquisitos platos preparados a base de cuy. Música El festival de la palta fue promovido por la cooperativa Agraria Purifor, con el apoyo de la municipalidad de Chasquitambo y Antamina. Somos una cooperativa que nos estamos extendiendo. Esta cooperativa ha sido impulsada bajo un proyecto que ha sido propiciado por el municipio y la empresa privada Antamina, y que nos pusieron la asistencia técnica. Gracias a esta asistencia técnica ha habido un mejoramiento en la producción de la palta. Anteriormente se cosechaba por hectárea entre 3.000 a 4.000 kilos. A la actualidad estamos hablando de casi 9.000 a 10.000 kilos por hectárea. Verdaderamente me he quedado sorprendido con la diversidad de especies frutales que existen acá en la zona. Y lo mejor de todo es que están sin mosca de la fruta. Eso va a permitir que el valle de Chasquitambo entre ya a la exportación frutícola. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!